La Organización Mundial de la Salud advierte que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición debido a la exposición a ruidos que forman parte de nuestros hábitos cotidianos. Más de 43 millones de personas entre 12 y 35 años sufren ya de pérdidas auditivas incapacitantes en los países desarrollados. La OMS estima que un 50% de esta franja de edad está expuesta a riesgos debido al uso de reproductores MP3 y teléfonos inteligentes y un 40% por los niveles de ruidos nocivos en clubes, discotecas y bares. Los expertos consideran que 85 decibelios durante un máximo de 8 horas es el nivel máximo de exposición sin riesgos que el ser humano puede asumir. El espacio de tiempo admisible disminuye a medida que la intensidad del sonido aumenta. El volumen de salida de los dispositivos de audio personales como los auriculares puede oscilar entre los 75 decibelios y 136 decibelios a su volumen máximo. La exposición a estos ambientes provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, pero la audición mejora a medida de que estas células se recuperan. Pero cuando los sonidos son muy fuertes o la exposición se produce con regularidad o de forma prolongada, las células sensoriales y otras estructuras pueden verse dañadas de forma permanente, lo que provoca una pérdida irreversible de la audición. Para hacerse una idea de la alta exposición que soportamos debido a nuestros hábitos culturales y de ocio, basta saber que en 15 minutos de música a 100 decibelios una persona se expone a niveles de ruidos similares a los que absorbe un trabajador industrial en una jornada de 8 horas trabajando en un entorno sonoro de 85 decibelios. Gracias. 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 Gracias.